¿Cómo están? Una vez más estamos en Panorama Económico en su entrega número 3. En el día de hoy vamos a ver desde una visión nacional, como acostumbramos en este segmento de Telev1, el controvertido decreto 70 barra 23. El mismo fue publicado en el boletín oficial el 21 de diciembre de 2023, es decir, unos aproximadamente 10 días después del ascenso de la actual administración. Y ha sido muy polémico porque toca muchos institutos, deroga muchas leyes, modifica otras tantas, y se lo considera un decreto de crítica constitucionalidad, de tal forma que el mismo ha sido desechado, ha sido impugnado por mayoría en el Senado, y también se está discutiendo sobre la posibilidad de derogarlo a través de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El mismo también ha sido judicializado y también se han dictado una serie de medidas cautelares, por ejemplo, en lo referido a la ley de tierras, en lo referido al capítulo relativo a las reformas del derecho de trabajo. Y, para colmo, la Corte, en un fallo que se dio a conocer este martes 16 de abril, ha desechado la posibilidad de tratar el fondo del decreto en dos causas. Una presentada por el Colegio de Abogados y otra por la provincia de La Rioja. Si vamos al primer flyer, vamos a ver que este decreto de necesidad y urgencia 70 del 23 es titulado Base para la reconstrucción de la economía argentina. Y como bien he venido adelantando, sobre el mismo ha caído una serie de medidas cautelares, las cuales están vigentes y establecen una suerte de vigencia parcial del mismo en algunos institutos y en algunas jurisdicciones. Decíamos que había tenido el rechazo del Senado y también un tratamiento pendiente hacia su aprobación del rechazo por parte de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Y decía que en los recientes fallos de la Corte del 16 de abril, la Corte rechazó tratar los amparos del Colegio de Abogados y de la provincia de La Rioja. Lo cual es lamentable porque la Corte, en cierto modo, se lava las manos por no tratarlo y declararlo nulo de nulidad absoluta e insanable, dado que el mismo, este decreto, avasalla de un modo temerario y de una manera abundante facultades que son propias del Poder Legislativo. Por lo tanto, la Corte ha fulminado la posibilidad de un tratamiento total del mismo y de la declaración de nulo del decreto y ha dejado a favor del Gobierno el tratamiento de aspectos parciales que lleguen a la Corte como último intérprete de la Constitución Nacional. La Corte ha sostenido, para el rechazo de los amparos presentados por el Colegio de Abogados y por parte del Gobierno de la provincia de La Rioja, los identizamos en el siguiente flyer, en que básicamente lo rechaza porque no contempla un caso concreto, ¿no es cierto? Falta de causa, o sea, cada vez que llega un caso a la Corte tiene que haber un caso concreto y presente para que la misma se expida sobre la controversia. Por lo tanto, la Corte, en primer lugar, lo que observó es una falta de causa concreta, controvertida o hecho justiciable para que pueda ser ocupado o tomado por la Corte para expedirse. En segundo lugar, que deba existir un gravamen directo hacia quien peticiona. En este caso, la Corte ha observado que ni el Colegio de Abogados ni la provincia de La Rioja resultan directamente agraviadas por el decreto o los distintos institutos que el mismo regula, ¿no es cierto? No hay una afectación concreta. Y también da una suerte de instrucción que también está plasmado en mucha jurisprudencia y esto también puede ir para un lado como para otro, pero en este caso la Corte advierte a las cámaras federales o a la Cámara de Capital Federal que no deben expedirse sobre amparos en los que se sostengan cuestiones abstractas o conjeturales o teóricas o un temario meramente consultivo. Decíamos que el decreto de necesidad y urgencia 70 barra 23 a nuestro modo de ver es inconstitucional porque decíamos y lo vamos a demostrar en los próximos minutos temerariamente avanza sobre facultades reservadas al Poder Legislativo. A manera de ejemplo, deroga un sinnúmero de leyes que pacíficamente estaban siendo aplicadas en la legislación nacional y que en su momento habían tenido el debate de la Cámara de Diputados, de Senadores, hay leyes de la década del 40, está la Ley de Contrato de Trabajo que es de 1974 y después vamos a ver otras tantas, en donde esa legislación había sido pacíficamente discutida tanto por el Congreso y obviamente pacíficamente aceptada por los administrados, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y de repente el Poder Ejecutivo en este decreto ómnibus ampliamente abarcativo de distintos institutos lo deroga. En este sentido vamos a la placa que la Constitución Nacional reserva para los decretos de necesidad y urgencia, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver que la inconstitucionalidad del decreto es flagrante. El inciso 3 del artículo 199 de la Constitución Nacional dice que el Poder Ejecutivo Nacional participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Acá está la inconstitucionalidad de este decreto. Y a continuación dice, y no sería el caso contemplado en este párrafo por parte del decreto de necesidad y urgencia 70, dice, solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Y este decreto fue dictado a 10 días de asumir, a poco tiempo o concomitantemente con la vigencia de este decreto se convoca a sesiones extraordinarias en el Congreso, por lo tanto este decreto podría haber sido una norma de tratamiento parlamentario en uno de los tópicos reservados para el tratamiento extraordinario y no se hizo. Del mismo modo, no solamente ha quedado probado que el Ejecutivo tuvo la posibilidad de tratar esta norma en extraordinarias y no lo hizo, sacó un decreto de necesidad y urgencia sin que se verifique verdaderamente la necesidad y la urgencia de la derogación de leyes que hace muchísimos años están vigentes en el país. El último párrafo del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dice, El jefe de gabinete de ministros, personalmente y dentro de los 10 días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta Comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. En este caso también tenemos que decir que la formación de la Comisión Bicameral fue tardía y prácticamente fue terminada de hacer ya cuando el decreto estaba vigente. Y obviamente ante el tratamiento de la Bicameral fue en su momento tratado por el Senado quien se votó a favor de la derogación del mismo. Cuando se refiere a la norma que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia, los delegados y obviamente los de promulgación parcial de leyes, tenemos que en su momento se sancionó la ley 2622, que regula este tipo de decretos. Y en este sentido cabe detenernos en el artículo 24, que también consideramos inconstitucional. Ya vamos a ver por qué. Este artículo 24 dice que el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo segundo del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En consecuencia, fíjense lo siguiente. Este artículo 24 lo que básicamente señala es que el decreto de necesidad de urgencia dictado tiene vigencia. Y esa vigencia la pierde por la derogación de las dos cámaras. Lo que quiere decir, una interpretación a contrario censu, es que si el decreto es dictado por el Ejecutivo, tiene vigencia y solamente una de las cámaras lo aprueba, el decreto pasa a ser aprobado. Soslayando el poder legiferante del poder legislativo. Porque basta con que el poder ejecutivo sea dictado por el Ejecutivo. Y aprobado por cualquiera de las dos cámaras, sol haya el derecho de la otra cámara de rechazarlo. Cuando en realidad cualquier ley ordinaria, cuando toma Estado parlamentario, es aprobado por una cámara, pasa a la otra, se aprueba, se promulga y se reglamenta por vía del Ejecutivo. Esto es una especie de ley que tiene un privilegio. En donde el poder ejecutivo dicta la norma y una de las dos cámaras lo apruebe y pasa a ser ley. Lo cual es realmente inconstitucional. Pero hay más. Este artículo dice que, aun cuando hubiera procedido la derogación por voluntad y mayoría de ambas cámaras, diputados y senadores, el mismo queda derogado hacia adelante, pero no hacia atrás. Porque dice en la parte final el artículo 24, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Lo que necesariamente se necesitaría en el caso del decreto de necesidad y urgencia este que estamos tratando, que para que quede sin ninguna vigencia desde su dictado, sea fulminado por una sentencia de la Corte. Y eso no ha podido ser, porque les recuerdo que la Corte ha rechazado dos amparos, uno presentado por la provincia de La Rioja y otro por el Colegio de Abogados. Se ha lavado las manos y ha esperado que determinados institutos o forma parcial lleguen por instancia apelada a la Corte para finalmente ver si es constitucional o no. Vale decir que la Corte perdió, en este caso, o no quiso asumir una responsabilidad histórica. ¿Cuál era? Tomar el decreto, fulminarlo, declararlo nulo de nulidad absoluta e insanable, sin esperar que ambas cámaras se pidan en favor de su derogación, fulminarlo y que no generen efectos ni aún desde su vigencia. Lamentable. Este, yendo ya al decreto de necesidad y urgencia, vemos que el mismo, en sus tres primeros artículos, declara, en primer lugar, el artículo primero, emergencia. La emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social, hasta el 31 de diciembre del año 2025. En segundo lugar, declara la desregulación que promoverá y asegurará la vigencia efectiva en todo el país de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia con respecto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo. Y el siguiente párrafo dice, para cumplir ese fin se dispondrá de la más amplia regulación del comercio, los servicios y la industria. Y obviamente va al artículo tercero, que para mí es redundante, pero habla de la inserción en el mundo, el país ya está inserto en el mundo, para bien o para mal, para mucho o para poco, pero el artículo tercero habla de inserción en el mundo. Las autoridades argentinas en el ámbito de sus competencias promoverán una mayor inserción de la República Argentina en el comercio mundial, especialmente con el Mercosur u otras organizaciones internacionales, en particular con la Organización Mundial del Comercio, OMC, y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE. Y obviamente, como esta es una ley o un decreto en materia federal, se invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a dictar en el ámbito de sus respectivas competencias las normas necesarias o convenientes para adherir a estos principios generales. A partir de ahí vamos al título segundo de la norma. Pero fíjense que este decreto se habla mucho, pero se habla poco. El objetivo de este programa, más bien, es meternos más en detalle de qué hay dentro de este decreto, lo cual, desde ya anticipo, es un trabajo arduo que seguramente también demandará una segunda entrega de este programa y pido paciencia, vamos a tratar de hacerlo de un más simple y didáctico posible, ¿verdad? Ahora, el título segundo de este decreto se refiere a la desregulación económica y ocupa los artículos cuarto a doce, que se refiere a una serie de derogación de leyes que pretenden abonar este proceso de desregulación económica. Y acá vamos al tema de un montón de leyes que estaban vigentes, pacíficamente aceptadas por los administrados, por la administración, por la jurisprudencia, etcétera, y que de golpe y porrazo pasan a ser derogados y generan paradojas bastante interesantes de analizar. El primero es la ley 18.425, que es del año 1969, que establece la promoción comercial y la transformación del sistema comercial. O sea, es una norma regulatoria del comercio la cual queda de golpe y porrazo derogada. Si el televidente observa que en la economía argentina está habiendo una gran cantidad de aumento de precios por los servicios, es principalmente por la derogación de buena parte de las normas regulatorias del comercio. O sea, ha habido una gran poda de la ley mercatoria y esto genera una libre posibilidad de los agentes económicos de que puedan establecer los precios que quieren. O aún acordar aumentos convenidos, o sea, cartelización, para elevar su precio. O sea, que si el televidente ve que desde la sanción de esta norma han aumentado los precios y estos precios de los bienes y servicios argentinos han crecido de modo tal que una canasta de bienes es comparable con una canasta de bienes similar en Estados Unidos o en Europa, en gran parte es por culpa de este tipo de normativa. La segunda es la ley 26.992, que es del año 2014, que observa, establece una autoridad de aplicación para el observatorio de precios y disponibilidad de insumos, bienes, servicios como organismo técnico con el objeto de monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la nación. Esto también abona a lo que dije con anterioridad. La ley 27.221, que es del año 2015, regulaba los contratos de locación de inmuebles turísticos de descansos similares, con plazo inferior a tres meses. Todas estas normas, reitero, han sido derogadas desde artículo 1 hasta el último. La otra norma es la 27.545, que es del año 2020, que es la famosa ley de góndola, que tenía por objetivo contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene, limpieza del hogar, sea transparente e incompetitivo en beneficio de los consumidores. Establece una autoridad de aplicación y los productos alcanzados y sus respectivas definiciones. Y en esta ley de góndola, quiero aclarar que era bastante positiva, porque cuando usted iba al supermercado, por ejemplo, a adquirir productos de tocadora y de higiene, la góndola del supermercado estaba siempre ocupada o repartida por dos grandes empresas transnacionales, Unilever y Procter & Gamble, de origen norteamericano. Ahí usted podía comprar un jabón en polvo a la Oase, que prácticamente son manufacturadas y producidas por esos dos grandes pulpos de esta industria de consumo masivo de tocador y higiene. Esto también posibilitaba la ley de góndolas permitir que la góndola sea compartida por pymes, que producían los mismos productos. Y por el efecto de la picardía de la ley de góndola, estas empresas se encargaban de ocupar la góndola o pagar por los espacios de góndola, o pagar por las puntas de góndola, o pagar la góndola con sus repositores. Y del mismo modo, esta ley de góndolas permitía que las pymes pudieran ocupar con sus productos la góndola para que el consumidor pudiera elegir entre los productos de las grandes empresas transnacionales o pymes, sino que también permitía la exhibición de las góndolas para su venta de aquellos productos de las economías regionales. Bueno, esta ley ha sido derogada, es una ley que permitía la competencia en ese sentido dentro del espacio de la venta, dentro de un ámbito del supermercado. La ley 19.227 fue derogada también que del año 1971, fíjense, 1971, que promovía y perfeccionaba una red de mercados mayoristas de gravitación regional o nacional, también referido a la regulación del comercio. Acá tenemos una ley importante que ha quedado derogada, que es la 2680 de 1974, que es la llamada ley de abastecimiento, que permitía la regulación por parte del Estado para evitar acaparamientos, falta de stocks, permitía el establecimiento de precios máximos, importaciones, intervención del Estado con mercancías para bajar su precio, que obviamente también fue derogada. Y esta es una de las causas también porque los precios de los bienes mansivos de consumo han subido. Decía el acápice de la ley, la presente ley regirá con respecto a la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, sus materias primas, directas o indirectas, y sus insumos, lo mismo que a las prestaciones, cualquiera fuese su naturaleza, contrato o relación jurídica que las hubiere. Destinados estos productos a la sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte, calefacción, refrigeración, esparcimiento, así como cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga, directa o indirectamente, necesidades comunes o corrientes de la población. Se dan cuenta por qué los precios se están subiendo. Otra ley es la 27.437 del 2018, la cual solamente ha sido derogada en sus artículos 1 al 21 y 24 al 30, que es una ley que promovía la industria nacional, que es la ley de compra argentino y desarrollo de los proveedores. Esta es una ley no solamente que beneficiaba a los consumidores, que también tenía un fuerte sesgo industrialista, en donde el alcance tenía por objeto determinados sujetos deberían otorgar preferencia a la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional, en los términos dispuestos por la ley y en las formas y condiciones que establezca la reglamentación. Otra ley es la 26.736 del 2011, pasta celulosa y papel para diarios control parlamentario y marco regulatorio, control parlamentario y regulatorio de la provisión de pasta de papel. Insumo básico en su momento para la industria gráfica, libros, revistas y obviamente el desarrollo de la industria cultural. La ley 26.57 también fue derogada que es del año 1974 que establecía un régimen para la actividad comercial de supermercados. Esto entonces fíjense que básicamente termina explicando por qué los alimentos o los bienes y determinados servicios están aumentando. También hay otras derogaciones que se explicitarán más adelante o en la próxima entrega que también evidencia de por qué determinados servicios han aumentado. Por ejemplo, comisiones bancarias, las famosas prestaciones de servicios de las prepagas de medicina, las prepagas, por ejemplo, Swiss Medical, OCDE, etcétera. Este decreto también modifica la carta orgánica del Banco de la Nación Argentina. El Banco de la Nación Argentina tiene una carta orgánica que está plasmada en la ley 21.799 y deroga el artículo segundo de esta ley. El artículo segundo de esta ley decía la Nación Argentina garantiza las operaciones del banco. Quiere decir que a partir de la vigencia de este decreto, o sea, actualmente todas las operaciones del Banco de la Nación Argentina han dejado de estar garantizadas por la Nación Argentina. Y esto desde la sanción de la ley, ya está. Ley 25.065 es una ley muy importante porque regula las operaciones comerciales de buena parte de los consumidores argentinos, principalmente las clases medias y altas, que es la ley de tarjetas de crédito. En esta ley de tarjetas de crédito 25.065 se derogan los siguientes artículos que someramente vamos a comentar. Se derogan los artículos 5, 7, 8, 9, 17, 32, 35, 53 y 54. Simplemente los menciono, el artículo 5 se refiere a la identificación del usuario poseedor de la tarjeta de crédito. El séptimo se refiere a la forma de redacción del contrato de tarjeta de crédito, pero vamos a lo esencial. El artículo 17 se refiere a sanciones, decía el Banco Central de la República Argentina sancionará a las entidades que no cumplan con la obligación de informar o en su caso no observen las disposiciones relativas al nivel de tasas a aplicar de acuerdo con lo establecido en la carta orgánica del Banco Central. Por lo tanto este artículo 17 de la ley de tarjetas de crédito ha quedado derogado, por lo tanto libera a las entidades del control del Banco Central y de las sanciones relativa, reitero, a la obligación de informar o en su caso respecto de la observación de las disposiciones relativa al nivel de tasas a aplicar. Entonces se dan cuenta porque se le ha vuelto más oneroso a usted operar con una tarjeta de crédito y esto está vigente. El artículo 32 que fue derogado se refería al deber de información por parte del emisor de la tarjeta sin cargo alguno, información que debía ofrecer a los usuarios de las tarjetas de crédito. Esta obligación de informar ha quedado derogada. Respecto esencialmente a todos los materiales e instrumentos de identificación y publicaciones informativas sobre los usuarios del sistema, el régimen sobre pérdidas o sustracciones de los cuales están sujetos en garantía de los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito, la cancelación de tarjetas por sustracción, pérdidas voluntarias o por resolución contractual. Vale decir que todos estos deberes han quedado derogados. El artículo 35 también ha quedado derogado, que se refiere a terminales electrónicas y que decía, los emisores instrumentarán terminales electrónicas de consulta para los proveedores que no podrán excluir equipos de conexión de comunicaciones o programas informáticos no provistos por aquellos, salvo incompatibilidad técnica o por razones de seguridad. Y también, acá esto es muy importante, se eliminó el artículo 53. El artículo 53 hablaba de, y esto es muy importante, prohibición de informar. Escuchen lo que decía el artículo 53 de la ley de tarjetas de crédito. Las entidades emisoras de tarjetas de crédito, bancarias o crediticias, tienen prohibido informar a bases de datos de antecedentes financieros personales, me estoy refiriendo a veritas, gnosis, etc., sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin embargo, de la obligación de informar de lo que corresponde al Banco Central de la República Argentina. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiera al Banco Central. Lo que quiere decir es que este artículo reservaba la confidencialidad del sujeto que tenía la tarjeta de crédito o sus extensiones cuando éste entraba en mora. Este secreto ha quedado derogado dado que ahora esa prohibición de informar ha quedado una facultad de informar por parte del proveedor de la tarjeta de crédito a bases de datos que divulgan sobre si usted debe o no o qué categoría de deudor tiene. Y obviamente también las extensiones de la tarjeta de crédito. Y esto es muy importante porque significa que usted pasa a ser observado a partir de la información que provee el proveedor de la tarjeta de crédito si usted es deudor o no. El artículo 54 también ha sido derogado respecto a la obligación que tenían las entidades emisoras de la tarjeta de crédito de enviar la información mensual de sus ofertas a la Secretaría de Industria de Comercio y Minería. Hemos terminado la parte de la relación del usuario de la tarjeta de crédito con respecto a sus obligaciones. En los próximos minutos hablaremos de la reforma del Estado. Pero previo a eso vamos a hacer una pequeñísima pausa. Los esperamos. Telev1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Telev1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido. El revés del derecho. Combates por nuestra historia. Dicenso. Historias de Malvinas. Entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en Política, Filosofía, Historia, Literatura, Geopolítica, Religión, Psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Telev1. Toda la verdad primero. Volvemos con el análisis del decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23. Habíamos terminado los capítulos relacionados con la tarjeta de crédito y las relaciones de consumidor. Y ahora nos ocupamos de un tema muy importante que es el de la reforma del Estado, que es el título 3 del decreto. Artículos 36 a 52 del DNU. Y acá se derogan directamente las siguientes normas. Vamos a comentarlas brevemente. Deroga el decreto ley porque la revolución de 1943 dictaba decretos leyes. Deroga el decreto ley 15.349 de 1946, que fue publicado en el boletín oficial el 25 de junio de 1946. Por medio de este decreto ley se dictaron normas referentes al régimen societario de economía mixta. O sea, regulaba al Estado promotor de la inversión conjuntamente con la actividad privada a través de la constitución de empresas de economía mixta. Por eso decía el título de este decreto ley cuando fue dictado. Díctense normas referentes al régimen de sociedad de economía mixta. Incorpóranse las disposiciones del presente como título especial del Código de Comercio. O sea que la relación del Estado como empresario constituyendo sociedad de economía mixta obarcaban un capítulo del viejo Código de Comercio. Esto fue derogado. La ley 13.653 de 1949, que establecía un régimen y funcionamiento de empresas del Estado. Fíjense qué contrasentido. Esta ley 13.653, que fue publicada en el boletín oficial el 13 de octubre de 1949, ha sido derogado, por lo tanto ha sido derogado, el régimen de funcionamiento de empresas del Estado. Sin embargo, hay que considerar que las empresas del Estado siguen estando. Sin embargo, ha sido derogado su régimen regulatorio. Un contrasentido, un verdadero despropósito y disparate. Porque empresas del Estado siguen estando, pero ha sido derogado su régimen regulatorio. Y esto está vigente. La ley 18.875, que es de 1971, que reitero, es una ley importante. Todo país que pretende industrializarse tiene que tener una ley de compra nacional. Estados Unidos la tiene para el desarrollo de sus industrias, sobre todo las de avanzada. El Estado, cuando va a comprar, debe tener a propender a preferir a las empresas nacionales. Todo el sistema de conquista del espacio ha generado, por parte del Estado, a toda una red de proveedores de tecnología de punta. Turbinas, equipos especiales, etcétera. Lo cual ha generado un importante derrame en industrias de avanzada y de ruptura de paradigmas tecnológicos. Bueno, esta ley tendía a hacer lo mismo, pero para la República Argentina. La ley 18.875, reitero, establecía un régimen de compra nacional, normas referentes a compras por parte del Estado Nacional. Se derogó también la ley 14.499, de 1958, que establecía las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados. Entonces, la clase pasiva encontrará por qué, entre otras cosas, sus haberes jubilatorios están actualmente pulverizados. Reitero, la ley 14.499, de 1958, establecía las bases para la fijación de haberes a los jubilados y pensionados. También se derogó la ley 20.705, de 1974, que es la ley de sociedad del Estado, normas y funciones. Y de vuelta al contrasentido, existen actualmente sociedades del Estado, pero ha sido derogado su marco regulatorio, ley 20.705. La ley 23.696, que entró en vigencia, fue publicada en el boletín oficial, mejor dicho, el 23 de agosto de 1989, reforma parcial. Vamos a detenernos a la 23.696, que es básicamente la reforma DROMI. Cuando el presidente Carlos Saúl Menem asume la presidencia el 8 de julio de 1989, recuerden que esa asunción fue irregular, debería haber asumido el 10 de diciembre de 1989, pero, dada la situación económica imperante, saqueos, hiperinflación, etc., el presidente Alfonsín se vio obligado a entregar antes el poder, y eso ocurrió ese 8 de julio de 1989, en medio de una gran convulsión social e hiperinflación, Menem cambia el eje de su discurso político y toma ideas neoconservadoras. O sea, fue el introductor de las ideas del consenso de Washington, se alía a la UCD, y obviamente toma a su cargo, dentro de los ministerios, una gran cantidad de funcionarios y ministros que tendían a establecer estas ideas de privatización, de regulación, emergencia económica, reforma del Estado, y políticas market-friendly o amigables al mercado, tanto de inversión local como del exterior. Y obviamente, las dos grandes leyes madres de la reforma, que tuvieron un principal artífice, que fue un abogado administrativista, Roberto Dromi, fueron dos leyes. La ley 23.697, que dictó la emergencia económica a nivel general en toda la administración pública, y obviamente también organismos descentralizados, empresas, sociedad del Estado, sociedad de economía mixta, etc. Y la ley 23.696, que es la de reforma del Estado, que está vigente todavía. Esa ley después dio marco a una serie de decretos y normativas complementarias que tendieron a perfeccionar o a profundizar el proceso de privatización y de regulación durante la administración MENEM. En este caso, el decreto 70 del 23 ha efectuado una reforma parcial. Por ejemplo, ha derogado la declaración de emergencia administrativa. Pero fíjense también que esta reforma del Estado, la 23.696, también preveía la privatización de empresas públicas, cosa que este gobierno también pretende. No por ahí a través de este decreto, sino de una ley Omnibus, que ya en su momento perdió Estado parlamentario, pero ahora se vuelve con un nuevo intento de ley Omnibus, que está teniendo tratamiento parlamentario y que seguramente será objeto del tratamiento por parte de este espacio en futuras emisiones. Pero volvamos al decreto. En el proceso de privatización que se prevía en la ley de reforma del Estado, se establecía, entre otras cosas, que las empresas privatizadas tenían que reservar la facultad de los trabajadores de ser en parte accionista de las empresas privatizadas a través de lo que se llamaba programa de propiedad participada, los cuales en su momento y en los hechos no tuvo mucho éxito. Muchos de los trabajadores que terminaron despedidos, desvinculados o seguían perteneciendo a las empresas privatizadas, nunca pudieron tener las acciones correspondientes de las mismas. En este caso, el decreto 70 del 23 derogó una serie de artículos de la 23.696, o sea, de reforma del Estado referido a los programas de propiedad participada. Por ejemplo, deroga el artículo 29, y esto es muy importante verlo porque esto va a tener que ver con el futuro proyecto privatizador del gobierno, si es que lo logra, en donde estas normativas no se aplicarían porque fueron derogadas por este decreto 70. Entonces, el artículo 42 del decreto de necesidad y urgencia 20 del 23 dice, derógase el artículo 29 de la ley de reforma del Estado, 23.696. Este artículo 29, no lo voy a leer todo, simplemente voy a dar la idea, dice, en los programas de propiedad participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las ganancias para el personal. O sea, esto ha quedado derogado. O sea, que en el momento en que se privatice una empresa, en estos programas de propiedad participada, los trabajadores no recibirán bonos de participación en las ganancias para el personal. Otra cosa que deroga este decreto de la ley de reforma del Estado es el inciso 8 del artículo 15. Este inciso 8 del artículo 15 de la ley de reforma del Estado decía, acordar a la empresa que se privatice beneficios tributarios. Esto por ahí es positivo, simplemente lo que significa es que la empresa tributaria no podrá usufructuar beneficios tributarios. Dice que en ningún caso podrán exceder a los que pervean los regímenes de promoción industrial, regional o sectorial vigentes al momento de la privatización para el tipo de actividad que aquella desarrolle o para la región donde se encuentra radicada. O sea, que una empresa que es privatizada solamente podría usufructuar los beneficios tributarios que ostentaba la empresa estatal y que estaban en el marco de los regímenes que regulaban las promociones industriales. El capítulo 2 habla de la transformación de las empresas del Estado en sociedades anónimas. En este caso, el artículo 48 del decreto dice las sociedades o empresas con participación del Estado cualquiera sea el tipo o forma societaria adoptada se transformarán en sociedades anónimas. Esto es razonable porque muchas empresas están bajo la forma de sociedad del Estado que como decíamos ha quedado derogada por el decreto o sociedad de economía mixta que también ha sido derogada por este decreto o sociedades estatales con participación mayoritaria con mayoría estatal que este es un tipo de sociedades regulada por la Ley General de Sociedad de 19.550 a lo que hay que agregar que jurisprudencialmente también se incorporó la llamada sociedad anónima con participación estatal minoritaria porque ahí existen empresas de sociedad anónima en donde el Estado tiene una participación minoritaria. El artículo 49 del decreto sustituye el inciso 3 del artículo 2.99 de la Ley 19.550. La Ley 19.550 es la Ley General de Sociedades como se le dice ahora a partir de la reforma del Código Civil y Comercial vigente y esta ley ha tenido muchas modificaciones por ejemplo la de la 22.903 y es la ley que está en el Código Civil y Comercial incorporado y establece el régimen general de la regulación de toda la sociedad de responsabilidad limitada, anónimas y etcétera. Y existe un capítulo que es específicamente el artículo 2.99 que es reservado para las grandes empresas en donde existe la posibilidad de que el Estado tome el derecho de su fiscalización. Por ejemplo, son sociedades de grandes capitales o que coticen en bolsa, etcétera. Y en este sentido, como estas grandes empresas se van a transformar en sociedad anónima y después se van a privatizar como por ahí son empresas grandes o que requieren fiscalización especial del Estado se las incorpora a este artículo 2.99 que prevé que ciertas empresas tienen que contar con la fiscalización del Estado. En este sentido, el artículo 49 como les decía, sustituye el inciso 3 del artículo 2.99 de la Ley General de Sociedades 19.550 el que queda redactado de la siguiente manera o sea, quedan bajo fiscalización las empresas de participación estatal ya sea con la participación del Estado Nacional Estados Provinciales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires municipios y los organismos estatales legalmente autorizados al efecto. El artículo 50 del Decreto de Necesidad y Urgencia se refiere a que las empresas que vayan a ser privatizadas no gozarán de ninguna prerrogativa de derecho público ni poder al Estado Nacional disponer ventajas en la contratación o en la compra de bienes y servicios ni priorizar u otorgar beneficios de ningún tipo alcance o carácter en ninguna relación jurídica en la que intervenga. La razón o la telélesis de esta norma tiene una razonable vinculación con el ideario que encierran estas normas que es que la empresa estatal que fue privatizada esté en un mismo plano de acción y de competencia con las otras empresas privadas de ahí la idea de que no iba a tener ningún tratamiento de privilegio o dispensa. Dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia saltamos a un aspecto clave que reitero, este capítulo está amparado por una serie de medidas cautelares pero de todos modos está en la norma y no solamente está en la norma sino que también se ha previsto introducirlas en la nueva ley ómnibus que son los derechos laborales. En el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 23 esto está regido en el título cuarto Trabajo y vamos a ver algunos aspectos vamos a hacer una introducción sobre este tema generalmente se dice que el derecho del trabajo ese es el discurso por lo menos imperante en estos momentos impide la contratación de trabajadores lleva a las empresas a la quiebra genera trabajo en negro no está registrado generan un costo laboral importante a las empresas genera litigiosidad y obviamente la litigiosidad repercute fuertemente en las pymes donde se suele decir que con uno o dos juicios una pyme va a la quiebra por un tema del derecho del trabajo que el costo laboral es alto porque el trabajador a diferencia de un trabajador británico o norteamericano tiene institutos que no se encuentran en esos países por ejemplo en la legislación laboral de Gran Bretaña o Estados Unidos no existe el soldado complementario o el aguinaldo no existe la indemnización por despido en el caso de despido arbitrario por parte del empleador simplemente es un usted está despedido usted toma la bolsita color papel con su cepillo de dientes y su tacita y se va y nada más y a buscar trabajo eventualmente tramitar el subsidio por desempleo las vacaciones pagas en esos países las vacaciones no son pagas el trabajador debe afrontar con su propio ingreso sus vacaciones y obviamente el sistema de licencias es mucho más laxo acá que en esos países las licencias por maternidad y también en algunas convenciones colectivas de trabajo existe lo que se llama el plus vacacional o sea una adición a la remuneración del trabajador para que pueda con costo por parte del empresario usufructuar vacaciones y otra licencia más que podemos mencionar la licencia por paternidad en el caso de nacimiento de un niño también en el caso de licencias por enfermedad o también las licencias por estudios becas la licencia referida a la tutela gremial cuando algún trabajador ocupa un cargo gremial o la licencia por en su momento la del servicio militar que ya no existe el servicio militar reglamentado el tal servicio militar voluntario o el profesional pero en su momento cuando estaba en vigencia plena la ley Riccieri y estaba el servicio militar obligatorio la ley de contrato de trabajo preveía que el empleador debía guardar el puesto de trabajo al trabajador que estuviera haciendo el servicio militar y una vez que terminaba el servicio militar obligatorio volvía y se reincorporaba trabajo bueno eso no está pero en su momento estaba vigente y también estaba el caso de licencias por cargos políticos si usted era había sido elegido concejal diputado lo que fuera se le debía guardar el puesto de trabajo pero también lo que ocurrió con posterioridad y me parece que acá está el problema de la llamada industria del juicio es que ante la carencia del Estado de el ejercicio efectivo de la policía del trabajo se delegó a través de determinadas leyes que el control de la relación laboral y me estoy refiriendo al correcto registro del trabajador en la firma la correcta remuneración y la correcta fecha de ingreso fuera ese poder de policía ejercido por el propio trabajador y eventualmente ser pasible de reclamos judiciales que en su momento generalmente se daban cuando el trabajador era despedido y que tendían a agravar la indemnización a lo que voy es que el Estado consciente de que no puede controlar cada una de las relaciones laborales que se dan a lo largo del país lo que hizo era razonable en su momento pero resultó ser pernicioso a los institutos relacionados con la indemnización por despido que reitero la indemnización por despido tiende a proteger al trabajador del despido arbitrario sin causa el trabajador que ha despedido con causa no es pasible de cobrar la indemnización por despido sino que la indemnización por despido es el llamado despido anutum sin causa en perjuicio del trabajador la naturaleza jurídica de la indemnización por despido es una suerte de derecho y perjuicio tasado al trabajador para que el trabajador despedido no tenga que ir y reclamar un daño y perjuicio por un despido intespectivo arbitrario y legítimo en un juicio por daño sin perjuicio eso se lo ahorra al trabajador a través de la tasación de la indemnización por despido que en la legislación laboral están regidas por la ley 2744 que es una ley de 1974 durante la administración de Isabel Perón que establecía a partir del artículo 245 una serie de tasaciones de la indemnización por despido para el caso de que este despido o este fin de la relación laboral fuera por despido arbitrario ad nutum en el caso de muerte del trabajador también había una indemnización al 50% de la ordinaria en el caso de fuerza mayor muerte del trabajador y otros casos que contemplaba la normativa fíjense búsquenla son a partir del artículo 245 y siguientes pero a esos institutos la normativa que vino con posterioridad por ejemplo la ley 24.013 estableció la posibilidad de que si el estado no puede controlar que el trabajador sea verdaderamente registrado su fecha de ingreso generalmente lo que se suele hacer es que el trabajador ingrese al trabajo pero sea registrado con posterioridad por lo tanto no se le reconoce la antigüedad de cuando entró y estuvo a prueba o en una situación irregular o sea hay contrataciones en donde el trabajador entra en el año A pero finalmente es registrado dos o tres años después primero segundo por ahí es más registrado en una categoría inferior a los trabajos que realmente hace o con remuneraciones menores bueno ante estas falencias en las registraciones se le da la potestad al trabajador de controlar esos aspectos y reitero la oponibilidad de ese control por parte del trabajador acontece cuando cuando estés despedido y este tipo de normativa lo que establece es el agravamiento o sea una mayor un mayor premio o indemnización por despido al momento en que se produce el distrato laboral y eso se dirime en la esfera judicial y este es el problema que tenemos con el derecho laboral en donde se pone el grito en el cielo el problema no está en la indemnización por despido que reitero el trabajador es protegido en contra del despido arbitrario del trabajador en la década del 30 José Félix Uliburu pues puso este tipo de normativas que protegen al trabajador en contra del despido arbitrario lo que sí promueve la industria del juicio lo que sí promueve el agravamiento de la indemnización por despido y el alto costo laboral y también en honorarios judiciales es este tipo de multas que establecen estas normas que se derogan a través del decreto 70 esto parece razonable ¿verdad? también es discutible uno no tiene la última palabra en estas cuestiones pero también genera un problema de tendencia a pleitear porque si el trabajador es despedido y advierte mínimamente que hubo un error en su alta o en su remuneración o en su escalafonamiento se tiende a pedir en la demanda o en la etapa propia del seclo una mayor indemnización o sea promueve lo que se llama la industria del juicio y eso está en connivencia entre el trabajador y su asesoría letrada ¿verdad? pero es un problema que no lo tiene el trabajador ni la asesoría letrada sino que la misma ley establece un incentivo a agravar una situación judicial o llevar un distrato laboral a juicio y obviamente comprometer a la empresa principalmente a las pymes yendo al tema el título cuarto del decreto de necesidad y urgencia 70 del 23 se refiere a las relaciones laborales el artículo 53 del DNU deroga los artículos 8 a 17 y 120 inciso A de la ley 24.013 del año 91 esta ley 24.013 estableció la regularización del empleo no registrado ese era el objeto como yo quiero regularizar el empleo no registrado establezco una serie de sanciones y de multas o de agravamiento al empleador cuando este no registre bien al trabajador o sea establezca fechas de alta del trabajador postdatada categorías distintas a las que realmente el hombre la persona trabaja o una remuneración inferior promoción y defensa del empleo protección de trabajadores desempleados indemnización por despido injustificado y ahí viene el tema de la agravación agravamiento de la indemnización por despido este artículo 8 que fue drogado decía el empleador que no registrare una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente en ningún caso esta indemnización podrá ser inferior a tres veces el importe mensual del salario que resulte de la aplicación del artículo 245 que es el que regula el régimen del distrato laboral injustificado o sea el despido la indemnización por despido entonces fíjense como este artículo directamente grava de una manera muy importante al empleador que no registrada una relación laboral la indemnización dice este artículo equivale a una cuarta parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente bueno este artículo fue derogado por el decreto 70 ¿verdad? otro artículo que va en el mismo sentido que fue derogado es el artículo 9 de la 24.073 este artículo 9 decía el empleador que consigne en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas de la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente en este caso es cuando el trabajador estuviera registrado pero con una fecha de ingreso posterior cuando en realidad antes estaba trabajando el artículo 10 también va en el mismo sentido que fue derogado por el decreto 70 este artículo 10 de la ley 24.073 decía el empleador que consignara en la documentación laboral una remuneración menor que la percibida por el trabajador abonará a este una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas debidamente reajustadas desde la fecha en que comenzó a consignarse indebidamente el monto de la remuneración reitero que estas derogaciones resultan razonables pero deberían ser discutidas en el parlamento con una participación de los sindicatos que son los representantes de los trabajadores a los efectos de consensuar una solución que por un lado proteja al trabajador del despido ad nutum o injustificado pero también traten de encontrarle la vuelta a los efectos de que no exista el incentivo del trabajador de llevar a juicio a la empresa ante problemas de registro laboral y del mismo modo también detrás de esto que hay la necesidad de una buena gestión del estado de contralor de que las relaciones laborales sean registradas en tiempo y forma que los ingresos coincidan con el real ingreso del trabajador a la empresa que la categoría en la que está registrado y por la que recibe sus remuneraciones sea la correcta y que las remuneraciones que figuren sean realmente las correctas otro caso también es el del artículo 15 no, no leo todo con detalle porque si no el artículo 15 de la ley 24.073 que fue derogado dice si el empleador despidire sin causa justificada al trabajador dentro de los dos años desde que se le hubiere cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11 o sea se refiere la intimación del trabajador a que se regularice el registro de su situación laboral el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubieran correspondido como consecuencia del despido si el empleador otorgar efectivamente el preaviso su plazo también se duplicará o sea que tenemos otro caso más de agravamiento de la indemnización en este caso referido un trabajador que intimó a que se lo registre correctamente su plazo de antigüedad de trabajo fuera inferior a dos años y se lo despidiera de manera injustificada ahí tiene otra causa de agravamiento de la indemnización por otra parte siguiendo con los derechos de trabajo el artículo 54 del decreto de necesidad de urgencia 70 del 23 deroga el artículo noveno de la 25.013 del año 1998 esta ley estableció una reforma laboral y estableció una serie de modificaciones respecto de la regulación del contrato de trabajo este artículo noveno de la 25.013 que fue derogado decía artículo noveno en caso de falta de pago en término y sin causa justificada por parte del empleador de la indemnización por despido incausado o de acuerdo resarcitorio homologado se presumirá la existencia de conducta temerosa y maliciosa contemplada en el artículo 275 con las consecuencias obviamente penales y civiles que tendría el empleador el artículo 55 del decreto de necesidad y urgencia 70 al 23 deroga directamente la ley 25.323 que es ni más ni menos el que establece las indemnizaciones previstas por la ley 2744 que dice que las indemnizaciones previstas por la ley de contratos de trabajo o la que en el futuro la reemplacen serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral no registrada o que le esté de modo deficiente nuevamente el tema de la multa aplicada al trabajo mal registrado el artículo 56 del decreto de necesidad y urgencia deroga los artículos 43 a 48 de la 25 345 del año 2000 esta ley 25 345 se refiere entre otras cosas porque legisla sobre una serie de cuestiones legisla específicamente la recaudación de los aportes y contribuciones previsionales también para pequeñas y medianas empresas constructoras y por ejemplo en el artículo 43 del DNU agrega como artículo 132 bis de la ley de contratos de trabajo 2744 la idea de que el empleador que hubiera retenido aportes sin pagarlos sobre todo de seguridad social aportes periódicos contribuciones al momento de producirse la extinción del trabajo y no hubiera ingresado estos aportes a los organismos deberá pagar al trabajador afectado una sanción combinatoria mensual equivalente a la remuneración que se devengaba mensualmente a favor de este último al momento de operarse el distrato esto en cierto modo tiende a reemplazar estas multas que les acabo de decir han quedado derogadas por este decreto 70 del mismo modo el artículo 44 del DNU agrega un segundo párrafo al artículo 15 de la ley de contrato de trabajo en el que sostiene que si se sugiere que el trabajador no está regularmente registrado o ha sido registrado tardíamente o con una remuneración inferior la autoridad administrativa o judicial interviniente deberá remitir las actuaciones a la AFIP con el objeto de que determine el impuesto no es cierto acá tenemos un tema de reemplazo al sistema de multas que judicializaba el tema a la idea de que la autoridad administrativa judicial cuando viera esto un mal registro del trabajador una remuneración inferior directamente remite estas actuaciones a la AFIP para que determine la deuda al empleador del mismo modo el artículo 45 va en ese sentido agrega como último párrafo del artículo 80 que es el que establece la obligación por parte del empleador de dar un certificado de trabajo una constancia de trabajo dice que si no se entrega esta certificación el empleador será sancionado con una indemnización a favor del trabajador que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida y finalmente vamos a ver dos artículos más en la próxima entrega seguramente seguiremos con el análisis del decreto me he detenido más sobre los aspectos laborales porque son muy interesantes sobre todo a partir de lo que se viene el artículo 46 del DNU agrega como último párrafo al artículo 132 de la ley 18.345 que si hubiera una sentencia firme que estableciera que el trabajador es dependiente y que esa dependencia hubiera sido desconocida su ingreso el secretario del juzgado interviniente deberá remitir las actuaciones a la AFIP para la determinación de la obligación fiscal nuevamente en el mismo día eliminamos las multas pero en el juzgado si existe alguna irregularidad deben ser remitidas las actuaciones a la AFIP para que determine la deuda el artículo 47 del DNU modifica el artículo 11 de la 24.013 en cuanto a que las indemnizaciones previstas procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente en cumplimiento en forma fehaciente unos determinados requisitos y bueno lo dejamos ahí como decía un viejo periodista lo dejamos en la parte del trabajo agrario en donde resulta interesante ver que el artículo 57 del DNU deroga el artículo 15 de la ley 26.727 del año 2011 que se refiere al trabajo agrario en lo relativo a que el artículo 15 establecía la prohibición de la actuación de empresas de servicios temporarios agencias de colocación o cualquier otra empresa que provea trabajadores a la actividad por lo tanto a partir de este decreto se pueden proveer a la actividad agraria la participación de empresas de servicios temporarios o agencias de colocación de cualquier otra naturaleza o sea es una suerte de permitir una mayor precarización del trabajo agropecuario hasta acá llegamos con el análisis del decreto de necesidad de urgencia 70 barra 23 en la próxima entrega culminaremos con los mismos y daremos las conclusiones espero que haya sido útil este programa hemos tratado de hacerlo lo más sencillo lo más didáctico posible para ver algo que generalmente no se observa en los medios de comunicación que es un tratamiento exhaustivo meternos dentro de la norma y ver qué es lo que legisla o modifica la misma dado que generalmente estamos hablando por arriba tanto del decreto 70 como de la ley y en definitiva estos debates carecen de sustento fáctico o de seriedad nuevamente espero que haya sido útil muchas gracias a las autoridades de TVB1 por el espacio cedido y nos vemos en la próxima entrega de Panorama Económico los esperamos y nos vemos